A la distancia vive Holly La gente les llama así el corazón Es importante saber quién es No es un hombre en la vejez Son los que quedaron pendientes Más de un millón de manos Esperando su redención Algunos ya se les pulió la piel Y otros caen desde el cielo en libertad Disiparé el calor con el frío de mi interior Luminará la luz con oscuridad Sin depender de nadie Provocaré al Dios Que todos los hombres suelen seguir Quebrar el destino Borraré el camino Borraré el camino Y caiga tu última lágrima No estoy listo para vivir con esto A pesar que todo ese tiempo lo he llevado conmigo dentro Bajándole al perfil Agarro el fusil Es tarde Y es muy tarde Extiende Extiende tu mano Veo una silueta reflejada Al valle Es tarde Es tarde Ya es muy tarde Extiende tu mano Oh Holly Roger No me hagas esto Cuando lo que me queda Lo que queda Lo que queda por dentro Es cierto Por un tiempo Yo te había olvidado Puedo me disculpo Con mi mano pronto Ya soy parte tuyo He regresado Disiparé el calor Con el frío de mi interior Luminará la luz con oscuridad Sin depender de nadie Provocaré al dios Que todos los hombres suelen seguir Quebrar el destino Borrar el camino Puedes desparpar Puedes desparpar De la luz con oscuridad A la luz con oscuridad Puedes desparpar Y entonces Cuidado Cuando lo digan Puedes desparpar Desparpar Puedes desparpar Puedes desparpar De la luz Y es Puedes desparpar Las mangas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.